APEX 44 Hace solo 7 meses nació CUNE. Esta empresa es la unión de un estudio creativo, Bárbara Bújeda, y de soluciones integrales en el campo de la informática, APEX 44. Un concepto nuevo de espacio y una apuesta por ofrecer a empresas y particulares soluciones a sus necesidades de comunicación informática. Tras años como trabajadores por cuenta ajena, tomar las riendas de su profesión y de sus vidas se convirtió en una necesidad. Yo creo que decidí emprender porque en mi familia siempre ha habido emprendedores. Desde mi abuelo cuando se fue a Barcelona a buscarse la vida, hasta mis padres que siempre han tenido negocios. Y entonces yo supongo que el emprender te viene un poco de cuna, el verlo en casa y haberlo vivido desde pequeña. El trabajar para mí misma me resulta más satisfactorio en el momento en que estás en todo el proceso y, digamos, también tienes el control de toda la situación. Entonces, digamos que debo ser un poco controladora de las cosas y luego es la satisfacción de sentirte realmente realizada, de ya no ser simplemente esa parte profesional, sino ser capaz de llevar adelante tu propia empresa. No tengo instinto maternal, pero sí parece que tengo instinto emprendedora. Bárbara Bujeda y Apex 44 forman un todo. La iniciativa de emprender estaba tomada y la forma en que plasmaron su proyecto iba en consonancia con esa idea de ofrecer un servicio integral, caracterizado por el valor añadido que supone la formación, el asesoramiento y el cuidado por los detalles. Nosotros cuando empezamos la idea de montar la empresa, sobre todo buscábamos la diferenciación, el ver en qué podíamos ser diferentes, que es la base, creo, de cualquier proyecto que pueda intentar tener un recorrido largo. Nosotros sobre todo apostamos por el servicio porque creemos que el intangible es el que te puede aportar más valor. Cuando tú vendes producto, sí está la calidad del producto, el servicio, pero digamos que no es a lo que nosotros realmente veníamos buscando, no queremos ser una tienda de informática o una imprenta. Nosotros nos basamos sobre todo en el servicio y siempre intentamos buscar cómo darle valor añadido a ese servicio. Lo que creíamos que más nos podía encajar era un espacio de los que se llaman co-working, es decir, montas una oficina y divides espacios y compartes otros. Esto se debía a varias cosas, desde un ámbito profesional, porque hay proyectos que colaboramos, por ejemplo, en las páginas web, yo hago el diseño de la página web y Carlos es el que hace la programación. Y luego requiere también a otro concepto que es a nivel económico, es decir, montábamos una oficina y no montábamos dos. Otra, que es a nivel operativo, es decir, si yo tengo un despacho y Carlos tiene otro despacho, significa que necesitas a alguien que esté en la oficina, si tienes que salir, si no, y luego pues, porque somos pareja y decidimos que la mejor manera era apoyarnos los dos. La tierra tira mucho, ¿vale? Yo soy de aquí, estudié aquí, hice el instituto aquí y mi casa, o casa de mis padres, está aquí. Eso por, digamos que es el primer motivo. Segundo, tengo que reconocer que yo no soy tan valiente como mi compañera, Bárbara, soy un poco más cagadete, pero sí que tenía la curiosidad de, más, era por mi trabajo, de enseñar, de hacer, vimos ese nicho de mercado de todas esas soluciones que estábamos tocando, que veías que aquí se podían, pues a lo mejor, implementar en un montón de sitios. Pero, ¿qué pueden ofrecernos estos emprendedores? ¿Qué les diferencia de los demás? Bárbara Bujera es un estudio creativo que se dedica tanto a particulares como a empresas. En la empresa, desde el inicio de cualquier empresa que necesita una imagen corporativa, el logo, la papelería, todo lo que viene a ser el concepto de branding, hasta campañas de publicidad, páginas web, todo el tema de campañas, tanto online como offline. Y luego, a nivel de particulares, está la parte de, por ejemplo, lo que es la gráfica de eventos, por ejemplo, las bodas, bautizos y comuniones de toda la vida, pero tratadas desde un punto de vista distinto. A mí me enseñaron que desde cualquier pequeña cosa que hagas, cualquier comunicación que hagas puede ser distinta y puede merecer todo el cariño que puede merecer una campaña de televisión. Entonces, a nivel de particulares, se coge ese concepto y se aplica en un evento de bodas, por ejemplo, tú en una boda puedes crear tu imagen corporativa, puedes tener tu logo y puedes crear un evento que sea de largo recorrido, no simplemente quedarte en una invitación, por ejemplo. Ah, pues una empresa de informática, pues una más del montón. No. A ver, nosotros sí que es verdad que vinimos un poco siguiendo un poco ese nicho de mercado. O sea, creo yo que había esa necesidad por cubrir, no en su totalidad, pero sí mejorarla. ¿Vale? Primero partiendo de que es tu zona, ¿vale? Es tu casa, entonces siempre tienes ese cierto cariño y le das pues un poquitín más de importancia y que al fin y al cabo, aunque sea un núcleo rural pequeño, hay mucha empresa. Para nosotros nos da igual una empresa pequeña que grande. O sea, para Apex 44 da lo mismo que haya un ordenador solo que haya 100. Hay que dar soporte, hay que dar ayuda y esa empresa no puede parar. Entonces, no somos solo ferreteros de la informática ni técnicos de la informática. El valor añadido, lo que nos gusta pensar es que nosotros ayudamos a las empresas, ¿vale? No solo te reparamos el tornillo que se te cae. Nuestro soporte técnico parte primero desde el asesoramiento, la información, la aplicación de todos los conocimientos que hemos adquirido estudiando y vamos adquiriendo día a día con los demás clientes. Y todo eso en conjunto para nosotros es el soporte informático real. Es verdad que dentro de la informática puedes especializar como programador, como técnico de microsistemas y, a ver, también te tienes que, igual que vienes aquí a montar tu empresa, te tienes también que adaptar un poco al cliente de las empresas que hay. Entonces, por eso, igual que yo, muchas empresas dan ese soporte integral, ¿no? Tampoco te puedes cerrar, ya no tanto por intentar acaparar más trabajo, sino partiendo de esa idea que tenemos de dar ayuda a todo el que podamos. Entonces, das ese servicio integral desde reparar un ordenador hasta dar una solución que puede ser de comunicaciones, puede ser de imagen de mejora de producción, con sistemas de RP, venta de equipos a medida a las que necesite el cliente. Entonces, claro, todo eso lo denominas de una manera, pues, servicios integrales, ¿no? Pero es una manera de poder adaptarte a todas las empresas de la zona. Tradicionalmente, en poblaciones, digamos, más pequeñas, hay dos maneras de enfocar el tema del diseño. Uno es necesito una tarjeta, me voy a la imprenta y como no tengo que imprimir, me diseñan una tarjeta y me imprimen la tarjeta. Y luego está la frase de aquí lo que funciona es el boca a boca. Entonces, sí, está bien, pero claro, es anclarse en los valores tradicionales que hoy en día ya no funcionan. Es decir, por estar en un núcleo de población pequeño, rural, nos creemos que competimos entre nosotros. No es así, es decir, el mundo es global y hoy en día cualquiera puede comprar por internet algo. No necesito irme a la tienda de al lado si en internet me lo venden más barato. Ahí es donde entra la marca y la publicidad. la estrategia de una marca para aportar relevancia. Sí, yo puedo ir a internet y comprarme cualquier cosa, pero si voy a la tienda de al lado y tengo un valor añadido quizá prefiera irme a esa tienda de al lado aunque me sea más, aunque me resulte más caro. ¿Cómo se da ese valor añadido? Evidentemente hay muchos factores para dar valor añadido a una empresa. Uno de ellos es la comunicación. Cuando tú tienes una imagen de marca consistente y cuando tú todos los mensajes los tienes ligados, todo lo que diga tu empresa lo dice de una manera y va coordinado y tienes una estrategia, eso te hace fuerte en tu empresa. Digamos que publicidad hay de dos tipos. La publicidad más directa, más invasiva, la de oferta, la de voy y aunque no me quieras ver me ves y luego hay una publicidad de marca mucho más sutil que no es directamente tan rentable a nivel directo de hago oferta y me compran pero en la publicidad más sutil la que decía un profesor mío que seduce y no vende esa publicidad sí que genera a largo plazo un posicionamiento de marca y una diferenciación de cara a los ojos de la gente. Nosotros principalmente vamos a cubrir todas las averías o todos los problemas que tenga una empresa pero a la vez lo que haces es un poco estudiar su sistema de trabajo el sistema informático con el que están trabajando y siempre sobre eso mejorar porque a ver todo el mundo sabe que el mundo de la informática avanza muy rápido entonces nosotros aprovechamos cualquier actuación que hagamos sobre un cliente siempre para mejorar ya sea o asesorando o implantando nuevas soluciones. Y para ello apuestan por la formación anclarnos en la forma de trabajar que si era válida hace unos años ya no sirve para ser competitivo en el mundo globalizado Apex 44 y Bárbara Bújeda pueden proporcionarnos las herramientas para adaptarnos mejor a los cambios y para desarrollar nuestra empresa en todas sus dimensiones. Venimos primero a ayudar y en ayudar entra el asesoramiento la reparación la mejora entonces claro hay un punto que siempre hemos defendido que también en la información y la formación está la demanda no va a venir nadie ninguna empresa a pedirme una solución que desconoce eso está claro entonces igual de importante es formar e informar que ayudar y reparar no quiero enseñar por enseñar enseñar por ganar me gusta mucho explicar me gusta mucho enseñar lo que sé entonces ¿por qué no adaptamos los cursos a trabajos informática más del día a día? ¿vale? aplicaciones el tema de la nube llevamos smartphone ¿qué puedo hacer con él? ¿vale? ¿qué relación tiene toda esa nube con todos los aparatos que ahora sí que tenemos en casa como televisores ordenadores móviles ¿vale? entonces cosas que la gente realmente salga de aquí y siga y usen y también les genera cierta curiosidad me encantaría también que entrara gente y me propusiera cosas para explicar me da igual saberlas o no saberlas si no se saben se investigan y se cuentan ¿vale? pero me encantaría que todo generara curiosidad sobre todo curiosidad ¿vale? despertar esa curiosidad en las personas Una de las ilusiones de esta empresa era ir aumentando la plantilla actualmente tienen a un estudiante en prácticas lo que para ellos supone un reto y un aprendizaje Adrig y Loca Gallo Canta contribuyó a que estos emprendedores iniciaran sus pasos con firmeza el asesoramiento la formación y una ayuda económica fueron fundamentales para caminar con seguridad sin embargo los problemas que identifican los emprendedores son muchos y no dependen de organizaciones como Adrig a ver a nivel de asesoramiento sí que tienes instituciones que te asesoren el asesoramiento yo creo que es suficiente es decir nadie te va a venir a dar la gran idea del siglo ni a decir cómo te tienes que montar tu negocio pero sí que es verdad que sí que hay herramientas para asesorarte y no caer en errores garrafales y bueno el asesoramiento yo creo que sí es adecuado pero no así las ayudas las ayudas yo creo que sí que están mal planteadas puesto que que no es dar un dinero a fondo perdido y a partir de ahí búscate la vida sino que si se hicieran ayudas más a largo plazo es decir si yo tengo una reducción de impuestos una reducción de IRPF una reducción de autónomos yo puedo empezar a caminar y a coger carrerilla y luego a volar pero si desde un primer momento tengo que hacer frente a un montón de obligaciones es lo que hace más costoso que las empresas sobrevivan ves una oportunidad de trabajo intentas aplicar tus conocimientos a él por supuesto es todo ilusión al principio todo ilusión y cuando realmente lo quieres llevar a cabo digamos todas esas herramientas ya materiales administrativas etcétera etcétera que voy a hablar por mí desconoces porque tú eres profesional de tu trabajo Adri es un poco el que coge tu proyecto lo entiende y lo pone en valor vale y te explica te marca las pautas que necesitas para realmente yo que sé poner en marcha en marcha el proyecto por supuesto el apoyo económico y muchísimo más importante es la puesta en marcha la puesta en marcha el que necesitas cómo se hace esto y de qué manera vas a poder aplicar tu proyecto a la zona una iniciativa súper importante que es como estoy diciendo me refiero yo soy profesional de mi trabajo pero vengo y no soy empresario ni muchísimo menos aparte de todo el apoyo pautas y que te ofrece Adri la iniciativa de la formación como empresario en este caso que fue la formación si no recuerdo mal el título de alta dirección de empresas eso fue fue importantísimo o sea yo ahí descubrí bueno bueno ahí me di cuenta realmente realmente que no soy empresario y aprendes muchísimo aprendes muchísimo fue fue genial Bárbara Ugeda y Apex 44 tienen la firme convicción de que el mundo rural y la ciudad tienen las mismas necesidades y que el hecho de que haya menos servicios no es un hándicap sino todo lo contrario es una oportunidad bueno pues gracias a dios existen emprendedores que deciden emprender aquí en núcleos urbanos y tengo un montón de trabajo de imagen corporativa para empezar desde cero entonces quiere decir que no somos los únicos locos que nos hemos venido al pueblo con las cabras y hemos decidido crear empresa sino que que realmente es un núcleo de población que tiene necesidades y que por qué tiene que ir fuera a buscárselas se las cubrimos en casa ¡Gracias! ¡Gracias!